Último minuto, reciente hemos accedido a un documento que da cuenta de un recurso amparo presentado por Luis Hermosilla, por Juan Pablo Hermosilla, en representación de Luis Hermosilla, con la intención de que su representado, su hermano, deje pronto este recinto, el que está a mi espalda, la cárcel Santiago 1, donde recordemos ingresó ayer, luego de decretarse la prisión preventiva y hace escasos minutos se ha dado a conocer este documento al cual accedimos cinco páginas, donde el representante de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, destaca lo siguiente, paso a citar algunos de los párrafos relevantes que tienen que ver con lo que estima son las condiciones de este recinto que pondría en riesgo a su hermano, a su representado, recordando que además hay una decisión pendiente por parte de un informe de gendarmería que solo el 12 de septiembre podría reubicar a Luis Hermosilla de Santiago 1, donde estamos a el anexo Capitán Llaver, según se ha dado a conocer. Cinco páginas, donde el abogado Juan Pablo Hermosilla se presenta, además señala lo siguiente, luego de ser formalizado, el día 21 de agosto, el día 27 del mismo mes del presente año, el cuarto juzgado de garantía de Santiago, dice, decreta la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, descrito en el artículo 140 del Código Preso Social Penal. Y empezando a revisar los diferentes argumentos, asegura Luis Hermosilla, en este recurso amparo presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, que en los últimos instantes, para poder saber qué va a pasar con el futuro de su hermano, su representado, él no ha tenido respuestas, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, dice que no ha tenido, luego de insistentes y frustrados contactos con gendarmería y personal del Ministerio de Justicia, no ha tenido la posibilidad de gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente, según dice, para el cumplimiento de la medida cautelar como esta, sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos, el estar en el anexo Capitán Llaver. Además, además, se establece, y según el planteamiento, hay un tema de salud que él esboza en el recurso amparo, un problema cardiológico que haría, según el planteamiento, insisto, de Juan Pablo Hermosilla, que su hermano esté en una situación no óptima en este recinto, el Santiago 1 Mari. ¡Gracias!